Comenzamos este tercer y último bloque para seguir hablando de Ligarense. Les decíamos que teníamos mucho material porque fueron 6 los partidos que se jugaron. 3 de la zona B y 1 lo estamos viendo a continuación independiente que se medía ante Genford. Bueno, el rojo que era más claro pero en una contra Genford la tenía clara y no le quedaba otra a Matías Villagra que cometer esa infracción se iba expulsado el arquero de Independiente que quedaba con uno menos. Igualmente el rojo como vemos fue claro dominador. En el encuentro tuvo las mejores chances pero no podría vir el marcador pese a que tenía un hombre de menos esa apertura iba a llegar. En esta jugada la apertura que llega para Lucas Acotardo que define un poco como puede cruzado y marca el gol para Independiente que de esta manera está segundo en la tabla de posiciones cuando vemos la escapada y la definición cruzada nuevamente de Lucas Acotardo para poner cifras finales. Segundo con 16 puntos a 5 de la estrella que luego iba a ganar. Genford dejó pasar la posibilidad de seguir siendo escolta y quedó con 15 puntos.